Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas Tú aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Así dejando a tiempo la esponja Y dejando a tiempo la esponjada muerte Estoy en la esponja Y dejando a tiempo la esponja Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Si hubo un culpable aquí Así se disfraza el amor para su conveniencia Y no me veas así Y no me veas así Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la esponja Y no me veas así Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú